hola gente de youtube y aquí estamos con mi hermano di hola me acabo de decir hola ya vamos a jugar en el críquet apúlate cole cole para que no se arrocen chicos ya cargó ahora sí mira si todavía no lo toco, ahora sí toma un punto eso es loop un punto uno toma eso para seis y a bo bo no p toma a a a a a a hasta que llegamos a los cien toma una dos tres toma a 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 Oh, no vino a tu escuela ¡Aporté! ¡No puedo! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está! Cuatro ¡Uy, calacol es de melón! ¿Cuánto llega ya? ¡Vente! ¡Estoy a cincuenta! Estoy superando mi récord ¿En cincuenta va a ir? ¡Ah, cincuenta! ¡Ah, te dije! ¡No, cuánto pudo! ¡Cincuenta y cinco! ¡Esto es el de... ¡Uy! ¡Molly! ¡Ay, chicos! ¡Esta es la última partida! ¡Ah! ¡Vamos lento, contento! ¡Oh, casi pierdo! ¡Estaba distraído! ¡Ah! Toma... Toma... ¡Toma! ¡Eh! ¡Cuatro! ¡Epa cuatro! ¡Porque son calacoles! Calamina muy Toma 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 30 Puntos 31 Puntos Puntos Mierda Toma Cañito Me dio un aplauso Cuatro Son caracoles Chuga Bolec Toma Puntos Calacoles Cuando va despacito Comina como lo yo Mira vos Hay que superarlo Falta Faltan dos puntos Faltan Poquito Chicos vamos Vamos Por la final 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 Estamos Cinco Super Mi Record Estamos Sesenta Y dos 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 Y Y Y Y Le tiro mal Nomás Y Vendi 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 Yo voy ganando Soy el supremo Vamos a llegar a los Die Vendi Blendo Blendo Vendi 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 Aquí chicos Y adiós Di adiós Tuño Ok Ya Adiós Quiero jugar A también Mañana Adiós Vbru 4 Vembry Velo